todos queremos que grand theft auto 6 salga ya a la venta han sido demasiados años de espera y solo deseamos conocer cómo será este nuevo juego de mundo abierto de rockstar cómo serán sus personajes sus habilidades armas escenarios etcétera es por eso que en este vídeo estaremos haciendo nuestra propia fan list donde mencionaremos los 100 datos o cosas que queremos ver en el próximo grand theft auto 6 cuando salga al mercado así que si te interesa te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque los últimos datos que veremos te volarán la cabeza pero antes déjame te reto a que encuentres el logo de gta 6 que estará escondido durante tres momentos claves de este vídeo deberá ser súper atento ya que la imagen aparecerá durante sólo unos pocos segundos y únicamente las personas más atentas podrán lograrlo si lo hiciste déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios ahora sí comenzamos ahora sí viene un mundo vivo más grande no siempre significa lo mejor para los juegos de mundo abierto lo que nos gustaría ver es un mundo realmente vivo que respire y que no tiene que ser enorme sólo tiene que parecer una ciudad real los santos dio grandes pasos en ese sentido con un montón de pequeñas actividades y zonas muy diferenciadas pero centrarse en los personajes por encima de los edificios podría suponer un gran giro para la serie primera persona versus tercera persona aunque la ventaja a nivel competitivo recae en el jugador en tercera persona el ángulo en primera persona es donde conseguimos la verdadera inmersión si gta 6 contara con esta opción desde el lanzamiento mejoraría enormemente la experiencia de la campaña y permitiría realizar más acciones atrevidas si las limitaciones de la tercera persona no estuvieran siempre ahí y algunas secciones fueran en primera persona se podría hacer un mayor enfoque en los espacios reducidos y en las conversaciones uno a uno una experiencia personalizada en última instancia los jugadores quieren poder elegir su experiencia algunos elementos sutiles de rpg como los que se encuentran redes de redemption 2 o incluso en las páginas estadísticas de gta san andreas contribuirían en gran medida a que en el tiempo en el que pases en gta 6 sería único que gta 5 también tenía estadísticas no parecían tan extensas como las de otros juegos que hemos mencionado y centrarse más en la elección es una buena forma para hacer que los juegos de rockstar parezcan orgánicos expansiones y dlc gta online ha tenido un gran crecimiento desde su creación en 2013 pero la falta de dlc para el modo de un solo jugador y actualizaciones generales ha dejado a los jugadores un poco resentidos hay algunas cosas que se pueden hacer para satisfacer a las personas que juegan a un solo jugador las múltiples ciudades y entornos pueden mantener a la gente ocupada con retos que superar y secretos para desbloquear además un dlc para un solo jugador posiblemente con una nueva ubicación para jugar sería bastante bueno porque además si añadiesen nuevas actividades y edificios dinámicos se podría dar aún más longevidad a una serie de juegos que lleva décadas funcionando añadir un elenco diverso de personajes con diferentes orígenes y vidas también ayudaría bastante en este sentido suscríbete para estar atento a más contenido de gta más atención a las historias individuales si los personajes con los que juegas fuesen muy diferentes como los de gta 5 esto añadiría más lugares para la historia y permitiría a los escritores explorar el personaje como lo hicieron en red dead redemption 2 fundamentalmente gta se centra en la gran historia mientras que red dead se centra un poco más en el individuo estos dos estilos narrativos son igual de buenos pero estaría bien que se explorará aún más ambos básicamente los jugadores de gta quieren tener una opción para conectar con lo que juegan poder personalizar armas los coches e incluso los personajes añadiría un encanto distinto y único a la experiencia en general una banda sonora icónica cuando se trata de pistas icónicas que se adaptan perfectamente a los juegos by city san andreas son intocables esto debería repetirse nuevamente pero en grand theft auto 6 para lograr tener una inmersión total desde lo que escuchas hasta lo que ves en pantalla cuando agarras el mando para jugar sin duda algo indispensable lo cual esperamos que se lo tome muy en serio rockstar games para el próximo juego territorios en disputa una de las características más singulares de gta san andreas en comparación con el resto de la serie fue el territorio disputado en cualquier momento durante el juego una de tus áreas podría ser atacada y tendrías que defenderla también puedes ir a territorio neutral o enemigo y luchar para apoderarte de él hay elementos similares en red dead redemption 2 donde la presencia de bandas rivales puede dificultar el paso por ciertas áreas una característica similar en gta 6 haría que el juego fuera más tenso entretenido y que el mundo se sintiera mucho más vivo más interiores cuando eres un juego de sandbox de mundo abierto ambientado en una ciudad con miles de edificios el acceso a todos ellos no es factible lo único que pediríamos es que rockstar sigue trabajando sobre los detalles cada vez mayores y dando un poco más de inmersión a los jugadores por cada nueva entrega de la serie entornos destructibles un mundo totalmente destructible nunca será factible en un juego de gta después de todo dentro de la metrópolis en expansión hay negocios tiendas y otras ubicaciones que deben permanecer en pie para que el juego funcione correctamente sin embargo alguna arquitectura destructible especialmente en grand theft auto 6 sería algo bastante exclusivo de próxima generación lo cual a la vez sería algo bastante adecuado y agregaría un nuevo nivel de realismo para la serie mejor combate cuerpo a cuerpo aprender nuevos movimientos de lucha como parte de un conjunto de personalización de personajes con mayor alcance es algo necesario para mejorar el desarrollo de un juego en el próximo gta 6 debería ser algo en lo que se dé prioridad para mejorar el combate con los enemigos que nos vayamos encontrando por las calles regresar a by city gta by city sigue siendo el favorito de muchos seguidores de gta su increíble banda sonora sus personajes locos y sus memorables misiones lo han mantenido inmortal a más de una década después sin embargo gta by city en sí es una reimaginación de miami en la década de los 80 la atracción principal del juego realmente nos encantaría volver a by city por estos mismos motivos un elenco de apoyo carismático el elenco de personajes en cualquier película o videojuego es de vital importancia para recrear una historia impactante y llamativa de fallar en algo tan importante como esto nos encontraríamos con un juego demasiado aburrido por lo cual todos queremos ver al mejor elenco de personajes en gta 6 donde no quede espacio para nadie por haber cumplido con las expectativas de todos los jugadores un policía como personaje jugable sería increíble tener a uno de ellos que fuera policía contrastaría maravillosamente con los personajes restantes como criminales de carrera especialmente si uno de ellos tuviera una relación íntima con el oficial que es bastante cansado tener muchas veces que recurrir a mods para lograr este objetivo lo que sí estaría bastante interesante es que rockstar lo ponga voluntariamente para realmente aprovechar el juego al máximo con lo que todos queremos ya te suscribiste porque el mejor momento para que lo hagas es ahora entornos más variados es cierto que gta 5 se dividió en distintos y contrastados apartados como el condado de blaine y los santos y aunque los santos era algo bastante hermoso para la vista gran parte de blaine country era una tierra desierta escasa y no particularmente interesante gta san andreas tenía tres ciudades diferentes con diferentes sensaciones al mismo tiempo para cada una de ellas con mucho campo de por medio mientras tanto en red red redemption 2 estaba lleno de una variedad de geografías diferentes pero igualmente impresionantes si pudiéramos obtener dos o más ciudades con dos vibraciones diferentes y algunos paisajes rurales tipo red red redemption 2 en el próximo gta 6 sería impresionante más elementos de rol gta 5 no sólo se redujo con respecto a san andreas en términos de tamaño de mapa sino que también redujo los elementos de personalización del personaje que faltaban en ciertas cosas las cuales faltaban en san andreas como aprender movimientos de lucha y ganar o perder peso nos encantaría poder aprender nuevos movimientos de combate mientras mejoramos nuestro físico también nos encantaría ver cosas de red red redemption 2 como poder ver crecer tu pelo orgánicamente personalización de armas si decimos que gta 5 pudo haber carecido de cohesión narrativa en comparación a gta 4 san andreas o vice city hay un aspecto en el que éste le gana a estos otros títulos y es la personalización de armas no sólo tenía el mejor arsenal de armas de cualquier otro juego de la serie sino que te permitía personalizarlas completamente con una gran cantidad de mejoras diferentes también puedes subir tu nivel de habilidad con las armas de fuego y muchas otras cosas más naturalmente queremos que esta característica continúe en gta 6 pero si pudiera ser de alguna forma más desarrollada buen ritmo e inmersión un buen juego de sandbox basado en la historia se desarrolla lentamente a medida que el jugador progresa nuevas áreas se vuelven disponibles junto con nuevos personajes misiones y habilidades todo mientras el jugador se sumerge más en la experiencia este es posiblemente el elemento más importante del género esto es algo de lo que gta 5 y en ciertos momentos red red redemption 2 carecía por el contrario títulos como grand theft auto 4 y el primer red dead sumergieron completamente al jugador en la experiencia haciéndonos estar ansiosos por descubrir cómo sería lo próximo esperamos que gta 6 nos ofrezca una experiencia similar una historia más fascinante a pesar de lo bueno que fue gta 5 la historia era una suerte de paranoia entreversada con conspiraciones de gobierno y crisis de los 40 de por medio lo cual fue enlodado y arrastrado a los tres personajes jugables probablemente gta 4 no es ni de lejos el mejor juego de la saga pero al menos su campaña tenía sentido con un protagonista convincente y un elenco de apoyo que tuvo tiempo de desarrollarse en una historia más simple pero mucho más convincente en gta 6 queremos un cambio que sepa poseer la narrativa más salvaje y desenfrenada de gta con un trasfondo mucho más serio y convincente un protagonista único quizás una opinión controvertida pero si bien tener tres protagonistas intercambiables en gta 5 fue una novedad genial dificultó que el jugador realmente conectara con cualquiera de ellos a niveles realmente profundos y significativos un juego que se basa en gran medida en la historia simplemente no obtuvimos el mismo desarrollo de personajes que hemos podido sentir con nico bellic en gta 4 o arthur morgan en red dead redemption así que cuando salga el nuevo gta nos encantaría ver un único personaje principal con el que podamos forjar una conexión un realismo impresionante nada imposible conociendo las últimas técnicas de ray tracing pero eso sí nos gustaría que tampoco sea algo exagerado para no convertirlo en un juego aburrido ya que en gran parte fue una de las cosas que sucedió con red dead redemption 2 sistema de policías inteligentes aumentar las posibilidades de ser atrapado por la policía sería algo genial mientras sea con nuevas técnicas tecnológicas que no hayamos visto en el pasado personalización de casas y de negocios criminales así es tener más control sobre nuestros bienes y negocios para aumentar las posibilidades de resultados mayor inclusión con los constantes cambios sociales la inclusión debería hacerse en forma más inteligente como siempre lo ha hecho rockstar gran variedad de las versiones de juego como las versiones coleccionistas y a un menor precio para hacerlo más accesible al público eventos aleatorios sería interesante ver con mayor frecuencia actos aleatorios mientras realizamos una misión o mientras vamos por las calles sin un rumbo fijo pero que éstas sean llamativas y que tengan un objetivo claro un mapa gigante con tantos años de demora mínimo deben tener bajo su desarrollo al mapa más grande jamás creado de la saga grande falta incluir a personas famosas en el juego incluir a personajes reales y famosos que puedan ser jugados en formas de npc sería algo fabuloso para poder sentirnos más conectados con lo que jugamos además de ser una gran ilusión por supuesto que aprovechen mucho más el mapa de gta cada rincón y espacio del juego debe tener un propósito debe ser puesto con alguna finalidad en particular que no agreguen espacios abiertos porque si a menos que sirva y vaya de acorde con el entorno regreso de otro personaje de anteriores sagas aquí no le gustaría ver al personaje de gta san andreas o gta 4 en gta 6 yo creo que a todos nos gustaría eso o al menos verlo en forma breve en alguna misión estaría súper bueno para recordar buenos tiempos saltos temporales en la historia algo similar a lo que vimos en red red redemption 2 para ser testigos de la evolución del juego tener mascotas si existe la posibilidad de comprar en gran cantidad de mascotas estaría súper bueno para mejorar la compañía del personaje en caso que así lo quisiéramos libertad dentro de restaurantes poder tener un mayor espacio de interacción dentro de los lugares de comida para comer escoger el menú y poder hacer más actividades estados de ánimo sentir como el personaje tiene mejores o peores estados de ánimo dependiendo de las actividades que ha realizado últimamente estilo de vida por desde un principio del juego ser nosotros los que escojamos cómo vamos a vivir la mayor parte del tiempo o cómo será de cierta forma nuestro personaje mods legalmente poder permitir a la comunidad compartir sus mods con otros jugadores de manera gratuita y con la seguridad de que no serán eliminados variedad de enemigos desde simples pandillas a mafias enteras contra las cuales podamos interactuar en buenos y malos términos libertad de música en el juego dar la posibilidad a los jugadores que ponen las canciones que más les gusta sin ningún tipo de restricción comprar o invertir en cripto monedas variedad de inversión en bolsa de valores tener respuestas de hechos sucedidos en otros gta como poder saber en qué terminaron ciertos personajes de entregas anteriores misterios algo tan mítico como los misterios no debe dejarse de lado ya que es una de las principales fuentes de entretenimiento para los fans easter eggs interesantes va ligado con el punto anterior para que en conjunto logren realmente la intriga de los fans a ir en busca de algo no descubierto misiones secundarias que no sean de puro relleno con el propósito de alargar las horas de juego ya te suscribiste el océano debe ser uno totalmente lleno de vida y con misterios para involucrarnos mucho más en él debe tener unos gráficos excelentes que demuestran ser de próxima generación una mejor base militar más grande en territorio para explorar y diversidad en vehículos y en personas vehículos de marcas reales y divertidos para poder personalizar con todo el detalle posible poder ganar más dinero fácilmente para poder gastarlo en todo lo que queramos servidores funcionales y estables para no perder tu progreso de la nada lugares interesantes para visitar con situaciones random donde tengamos que lograr objetivos y desbloqueos con gta online funcional y no abusivo mediante los micropagos o transacciones poder viajar a diversos países incluyendo américa latina tener nuevos deportes disponibles como surfear para aumentar las habilidades del personaje talleres de coches más completos para la personalización y funcionales disponer de trajes especiales como los de gta online en mayor abundancia tener enamoradas y realizar actividades junto con ellas para aumentar el realismo del juego que exista más diversidad en los npcs del juego que las sesiones de grand theft auto online permitan tener a muchos más jugadores incluso superando el límite de las 100 personas poder entrar en viviendas privadas para robar mejorar los villanos o antagonistas del juego para que sea más interesante de jugarlo que la historia y el futuro del jugador pueda cambiar dependiendo de las decisiones que tomas poder recoger cualquier cantidad de objetos del suelo poder acariciar a mascotas que vayan por las calles mejores coleccionables y recompensas tener más libertad para llevar a cabo misiones principales del juego tener más trabajos como bomberos taxista paramédico etcétera que sea una historia que se desarrolle por capítulos como red dead redemption 2 que regrese el modo editor y director de rockstar pero mucho más evolucionado para permitir a los jugadores tener mayor creatividad que regresen los casinos en grandes cantidades para poder perder todo nuestro dinero y pasarla bien chido suscríbete tener tormentas reales o tornados junto con tormentas de nieve o de arena o todo lo que se refiere al clima auténticamente fascinante que sea un juego multiplataforma mejorar las condiciones de interacción de los npcs tanto en sus diálogos expresiones corporales y conducción mejorar los tiempos de carga tener una mayor cantidad de trucos y que no sean todos repetidos de otros gta's roleplay tener precios más accesibles para cualquier tipo de compra que queramos hacer tener una mayor cantidad de propiedades para comprar en el modo historia y en el gta online tener buenas medidas de seguridad contra los hacks que únicamente pretenden arruinar la experiencia de juego mecánicas realistas para el apuntado y el disparar internet con páginas interesantes y con mayor cantidad de opciones de compra disponer de redes sociales dentro del juego por hackear dispositivos móviles o bancos organizar eventos deportivos poder acceder al sistema informático de la policía para ver los más buscados poder jugar en pantalla dividida incluir un modo zombies tener armas en ambas manos tener parodias de grandes personajes públicos o de empresas reconocidas que el anuncio de gta 6 salga lo más rápido posible que hay animales exóticos que existen de él es es para el modo historia que pongan más estrellas de búsqueda en el juego que el juego pueda acabarse en muchas más horas que los anteriores que sea barato aquí te dejo el tercer logo de gta 6 que lo actualicen constantemente con contenido de calidad y que exista en eventos online como en fortnite y finalmente suscríbete para que estés atento a las últimas noticias de gta